Música Que viva el merengue Se ve una cosa Que el merengue es ingüida No es merengue Te lo dice Guillermo Guira Saludos mi gente querida Yo soy Abel Guira desde República Dominicana Quiero decirle que sin guira No hay merengue Que viva el merengue El merengue sin la guira No es merengue Te la voy a prestar para que sigas haciendo Buen merengue Solamente para eso Que viva el merengue Y recuerden Sin la guira El merengue No sabe a merengue Se los dice Diego Cadavid Sebelec Que viva el merengue Que viva el merengue Quiero recordarte que el merengue sin la guira No es merengue Te lo digo yo El beco Si El mismo beco Hola Y ahora el guayo Original Sin copia Sin esto ¿Sabes qué? No hay merengue Te lo digo yo El papá del swing De esta vaina Sin esto no hay Merengue El merengue sin la guira No sabe a merengue Te lo dice Enrique Guira El más completo El merengue sin guira No sabe a merengue Te lo dice Garrido Guira Hola Te habla Freddy Freddy Guira ¿Tú ves ese instrumento que está aquí? La guira Sin la guira No hay merengue Te lo digo yo Que se de guira El morenito de la guira Eso es yo ¿Ok? La guira 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 El merengue Sin guira No es merengue Te lo digo yo Giovanni Guira Que viva el merengue Saludos a mis hermanos del mundo Les habla Ivancito Guira Y recuerden que sin guira No existe el merengue Que viva el merengue Y un merengue sin guira No es merengue Te lo dice Joel Ramírez Joelito Que viva el merengue Y les digo algo El merengue Sin la guira No sabe a merengue No sabe a merengue Que vive el merengue Pero sin guira No hay merengue Joselito la guira De Puerto Rico Bye Hola mi gente Te habla Careto Guira De este lado Es para informarte Que sin merengue No hay fiesta Este instrumento Sin este instrumento El merengue No tiene sabor La guira Así que ya lo sabe Saludos para toda mi gente Careto Guira De este lado Se le quiere Que viva el merengue El merengue Sin esta belleza No sabe a merengue Que viva el merengue El merengue sin guira No sabe a merengue Te lo digo yo Master Chris la guira Hola Que viva el merengue Yo soy Moisés Ramos La guira de plata Y recuerda Sin guira No es merengue Yo soy Papi Rosario Sin guira No hay merengue Que lo que mi gente Que vive el merengue Saben algo Sin este instrumento El merengue No tiene vida Esto es uno De los instrumentos Esenciales Principal Del merengue Te lo dice Repiquín guira Que viva el merengue Que viva el merengue Y el merengue Sin la guira No sabe a merengue Te lo dice Ricardo Guira Hola mis amigos Que tal Les habla Richard Nueva York La guira Sin guira No hay merengue Sin guira No hay merengue Es como quitarle El twitter A tu radio Se le va el flow Sin guira No hay merengue Un abrazo Bendiciones A todos los guireros Del mundo Sin guira No hay merengue Merengue Que vive el merengue Y recuérdense Que sin la guira El merengue No sabe al merengue Se lo dice Star Guira Directamente De los Estados Unidos Que vive el merengue Y que viva nuestra guira Recuerden Que sin la guira El merengue No sabe a nada Te lo dice tu amigo William Peguero Bomba Un merengue Sin guira Es como un postre Sin crema Como un postre Sin azúcar Las guiras Son el significado En si Del merengue Que vive en merengue Vaya Te dice William Peguero Hola Saludos Quiero regalarles Unas cuantas palabras Referente a la guira Y al merengue El merengue Para mi Es sin duda alguna Un estilo de vida Una forma de pensar De sentir Y una forma de ser Y yo para disfrutar Del merengue Aprendí Inconscientemente Aprendí a tocar La tambora Aprendí a tocar La guira Este instrumento No es fácil Y no es para Todo el mundo Por eso Yo también te digo Que el merengue Sin la guira No sabía merengue Te lo dice Omerengue Que vive al merengue